Hola que tal amigos nosotros somos Orquesta Caoba y esta es una transmisión en vivo para la página de Yo Soy de Chimano Baján Para toda la gente bonita de Facebook esto es Orquesta Caoba para ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor ¿Será porque llevo dentro mí un gran dolor? Tuve si ir y se no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a olvidar? Si cada noche me muero te recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño vive en mí No puedo más Desde esa noche nunca más volví a revivir Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero te recordar Tu gran amor nos dice adiós Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? 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 Gracias por ver el video